Mañana del 9 de mayo, hoy tenemos promoción especial con Río Roma y están arrancando aquí con nosotros en este programa de radio. Qué gustazo saludarlos, Raúl, José Luis, qué bueno verlos de nuevo. Como siempre, un placer, un placer. Pues mayo, un mes muy especial y pues ya mañana es Día de las Madres, así que hoy arrancamos con una promoción, un regalo, que ahorita vamos a contar. Pero contentos, ¿no? Se siente todo mundo, siento que esta semana es muy de, pues todo mundo queremos consentir a nuestra madre, ¿no? Por supuesto, los que tenemos la fortuna de tenerla y los que no, pues con mucho cariño hasta el cielo, por supuesto. Sí, en mi caso le mandamos a mi madre un cariñoso beso. Cuéntenme, ¿cómo está Río Roma? ¿Cómo van? Bien, estamos empezando ya a grabar. Bueno, es que hemos hecho tantas canciones, pero ya vamos a empezar a grabar el repertorio final del disco nuevo. Por el hecho, venimos de Sony ahorita. Ya tenemos por fin las canciones. Hice como 45 canciones, Jessy. ¡Ay! Estuvo heavy. Unas con, obviamente, con amigos, con Mario Don, con los nuevos, con... He estado muy abierto a los nuevos ritmos, a las nuevas maneras de contar las cosas. Y creo que le va a gustar mucho a la gente. Estamos muy contentos. Oye, ¿cómo escoger entre 45 rolas, decidirte por 10, 15, o no sé cuántas? Pues con votos, la verdad es que sí. ¿Ah, sí? ¿Lo hacen así democráticamente? Sí, democráticamente. ¡Levanten la mano! Pues sí, en parte sí, o sea... Primero nosotros. Primero nosotros decidimos el primer film. O sea, de 45, ¿cuántas presentan? Presentamos, pues casi 40, ¿eh? La verdad... ¡39! Hacemos una escucha en el estudio con nuestro equipo de Sony. Y ya de ahí depuramos como a 30, más o menos. Y ya luego nos juntamos con Octavio y con toda la gente de Zaytrak Sony. Y hasta que llegamos a las 11 finales. ¡Híjole! O sea... Pero está cañón porque hay unas que les tomas mucho cariño. Y así de que no, es que está... Se vuelve una junta muy interesante, ¿eh? Porque yo me imagino que cuando ustedes están en el estudio, grabando el demo, qué sé yo, hay mucha emoción y hay... Yo siempre he dicho que cuando se produce una canción, tanto el que produce como el artista ya se está imaginando cantándola, o ya se está imaginando... En el escenario, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé. Sí, imaginas que la gente la puede ya estar coreando en un show. ¿Sí pasa? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Y a veces te sorprende, o sea, siento que a veces cuando la produces, hay que tener mucho cuidado más bien, lo que quiero decir, cuando una canción, de que no la sobreproduzcas. A veces las canciones... Por meterle tanto cariño exagera. Exacto. Yo creo que esa es la sensibilidad que deben de tener los productores, ¿no? De no sobrevestirla o sí, o llevarla a otro lado, donde no es simplemente por querer actualizarla. ¿Me explico? Sí, claro. No, es que las tendencias ahorita, ¿no? O sea, creo que hay que respetar mucho el cómo nace una canción. Entonces, pues hemos estado muy cuidadosos de cada detalle y ojalá que a la gente le encante. Ya viene, ¿eh? Como en un mes y medio la primera canción. Oye, y no pasa que de pronto los dos así echamos un capsín, un bill, lo que sea, pero solo ustedes dos dicen chingue, de las otras 35 días los que eran el madrazo. O sea, no, no, no. Híjole. Dejaron fuera 35 canciones, ¿eh? Sí, bueno. O sea, como tres álbumes. Yo lo sé. Seguramente vamos a grabar más, porque ahora pasa eso, ¿no? Que tienes tu solce, pero... Están en bodegas, están en bodegas. Están en bodegas, pero lo que más me duele es que, por ejemplo, alguna canción, quizá la quería algún artista, o así. Y yo, no, 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 esta no me la quedé, me la quedó. Y al final, pues no quedó en el disco. Pero se la puede ser un artista. Sí, 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 exactamente, tú las puedes mover o las puedes rehacer. Hay una canción, que después te mostraré, que la hice tres veces, o sea, en tres diferentes géneros. Y creció, y creció. O sea, hay veces que no, que es un mal experimento. Entonces, nos tomamos nuestro tiempo, llevamos casi dos años en este proceso del nuevo disco. Pero bueno, pues creemos que llegamos a esas once correctas. Oye, aquí llega mucho artista y siempre llega, no, es que me habló José Luis Romy, me dijo, esta canción es para ti. Y sí, sí, sí pasa que haces una rola y dices, es para fulanito y le marcas. O es como marketing de estos vatos. Sí. Las dos, ¿no? Este. Un poquito de las dos. No, pues, pero cuando yo me emociono, sí les marco. O sea, en la madrugada me nací una canción y quería hablar de Pepe Aguilar, así, oye, necesito que pase el teléfono de fulanito. Y me lo pasó. O sea, como que cuando sientes algo que te está vibrando muy cañón, es encalentoso. Y les marco. Oye, Potrillo, perdón la hora. Escúchate esto. O sea, como que es parte un poquito del, pues, del pan caliente, ¿no? De que fluya. Este. Y también hay diferentes maneras, ¿no? A veces alguien te pide y te pide una canción. Este. A veces pasan años para que suceda. No sé cómo explicar. Sí, ¿no? Quedan en algo. Hay que hacer un tema. Bueno, con Carlos Rivera, por ejemplo. Nos hablamos, nos hablamos. Nos hablamos con Carlos Rivera, que somos súper, o sea, hermanos, amigos, así. Y pasaron muchos años para que sacáramos Todavía No Te Olvido, que hoy es una de nuestras, pues, más coreables, ¿no? De nuestra historia y también en su concierto. Entonces, como que a veces tiene que pasar cierto tiempo, ciertas circunstancias. Como los vinos, ¿no? Ajá. A veces. A maduración. Exacto. Y a veces de primera, como la de Fonseca. Como caminar de tu mano, la hice. Oye, Fonseca, métele, cámbiale de que tú quieras. No, hermano, está perfecta. La grabo mañana. Y listo, ¿no? Este negocio de la música es así, ¿no? Y nunca sabes qué va a pasar. Diosidencias, dicen los católicos. Sí, Diosidencias. Oye, ¿los escuchamos con algo? Sí. Digo, sé que van a estar cantando por ahorita, vamos a platicar de la promoción, pero cántenos algo bonita, ¿no? Sí, algo distinto, ¿no? Sí. Porque es que venimos apenas, veníamos en la camioneta, la neta, yo con la guitarra aquí. Este, bueno, ahorita que andaba hablando con mi buen Mario Dom, que me encanta que haya vuelto Camila y les mandamos un abrazo a los tres muy fuerte. Vamos a cantar esta, a estas horas de la madrugada que hice. Fue la primera que hice con Mario. ¿Qué ocurrió el año de? ¿87, no? ¿97? Sí. ¿2007? ¿2007? Todo cambió cuando te vi, de blanco y negro al color me convertí y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba yo. Pero así es el amor, simplemente pasó y todo tuyo pasó. Antes que me pase más, tengo con tu amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Y antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que tú te di y no da como explicar, pero menos dudas. Simplemente así lo sentí. Cuando yo te vi. ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese que nunca la toco, entonces me equivoqué un poco en la guitarra, pero no se fijen, ¿ok? No, la gente ni cuenta. Dime una cosa, Raúl José Luis, ¿qué va a pasar hoy? Tenemos una promoción con Exxon, donde van a estar en distintas tiendas AT&T. De aquí se van, de hecho, ya a la promoción, pero cuéntenme. Vamos a consentir a mamá. Exactamente. Pues sí, vamos a llevarse a Renata, prácticamente a diferentes tiendas. Directamente de aquí nos vamos a la tienda de Cautitlán. Exacto. Pues Satélite y Prado Norte. Y después Prado Norte. Así que estén pendientes. Eso es hoy. Eso es hoy. Exacto. Y mañana, por el sur de la ciudad, en AT&T y San Jerónimo, después Gran Sur y Guapa. Y Guapa. Estén pendientes de los horarios y todo a través de aquí. Sí, ya que se lanzan a las del día de hoy. Exacto. Vamos a repetir nada más la de dónde van ahorita. A la primera. A Cortitlán, a Satélite y a Prado Norte. Vamos a aquí cerquita. Oye, con mariachi y todo. O sea, es una breve cerata, dos, tres cancioncitas, pero con mucho amor. Y lleven a sus mamis. Ya hay algunos ganadores y todo, pero las mamás siempre tratamos de consentirlas en todos lados. Digo, en este mes mucho más. Pero si en un aeropuerto nos para una mamá y nos pide que le cantemos y que la llenamos de besos, siempre tratamos de consentirlas. Cuenta, ¿sí ha pasado que van en el aeropuerto y alguien les pide una canción para alguien? No, hombre, todo el tiempo. ¿De veras? Sí, todo el tiempo. Por todo el tiempo. Y a veces siempre, bueno, tratamos siempre de ser agradecidos. Oye, una fotito, claro. O sea, una fotocito. Y a cantar, pues es otro tema. Pero si te piden, o sea, si llega alguien, oye, mira, mi morra. No, le puedes cantar un cachito de mi persona favorita. Cuando es posible, lo hacemos, la verdad. Pero si es una mamá, que se detenga. Oye, no, pero es que a veces puedes estar y pase a bordar ahí a punto de la fila. O comiendo, ¿no? Si estás comiendo, oye, puedes cantar y así. ¿Así como la edad? Sí. Sí, con la gordita. Pero siempre tratamos de, la neta, somos bien buena. Ay, la bolita, eso es que eso sí es. Finalmente esa gente es la que está ahí siempre, ¿no? Sí, la que apoya, la que escucha tu música, la que comparte tu música, que también es algo súper importante, ¿no? Ahora con todo lo de las redes y todo. Exacto. Nos piden mucho eso, ¿no? Oye, saludos, saludos para la persona favorita, para la mamá. Oye, y ahora con el celular, yo creo que peor, ¿no? Sí. Así en un FaceTime. ¡Eh, aquí está la roma, a ver, cállate! Sí. Nos pasa bastante en el antro, en todos lados. O sea... ¿Y el antro debe ser eso? En el antro, híjole, sí, ya me la sé, ¿no? O sea, primero la gente como que se hace que no te vea, pero ya se echan sus rings y ya como a las dos ya les vale, oye, please, mami, novia, y no sé qué. Es, mira, es muy bonito en realidad. O sea, que alguien te pida, o sea, que sea una canción tuya un tema importante entre una pareja, siempre será por lo que hacemos música. Así que tratamos siempre de ser agradecidos. No, qué bueno, me da mucho gusto. Y entonces, a la gente de EXA no se pierdan la promoción. Van a estar tres tiendas hoy, tres tiendas mañana, llegan mariachi. Mariachi. Sí, dos, tres canciones, estar con mamá, fotos, abracitos, apapacho. Y es una súper promo con AT&T, con Río Roma. Así que bienvenidos. Hay 40 ganadores, me parece que... ¿Por tienda? Pero si llega gente extra, por supuesto, los vamos a... ¿Qué tal yo? Y nada está escrito. No, realmente tenemos pensado en algunas canciones, pero si la gente pide alguna otra de Río, alguna que no sepamos, pues, sin duda los trataríamos de consentir, ¿no? Y de eso se trata, y sobre todo hoy, estos días, que es como 10 de mayo. Ya trae montada la de todo cambió. Ahorita lo montamos ahora. Eso nos encanta en este programa. Alguna vez estábamos ahí, tengo que platicar la anécdota, hicieron una presentación en Sony para presentar a un trío que estuvo funcionando mucho tiempo, que era tres de copas. Tres copas de cepa, maravillosos, ¿no? Entonces, pues, cometieron el error de ofrecernos tequilita y todo. ¿A ellos? A nosotros. Bueno, a todos, ¿eh? A todos, a todos. Pero un compañero que iba conmigo, ejecutivo, se le pasó el tequilita, ¿no? Entonces, empezamos a escuchar a la música de tres de copas, ¿no? Cuando echaron una, doce, felices, ellas brindando, ay, qué padre está la canción y todo el rollo. Tres, ay, fútalo. Y a la cuarta, ¿no les dice este carnal adorado, por cierto? Él me está escuchando, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es? Échense una de Sabina, no nos den así, o sea. Híjole. Es su presentación. Si no, de esas cosas que pasan. No, éramos cuatro en oficina, eran ellos tres, un par de gente Sony y nosotros. Pero sí fue, para nosotros, era como una falta de respeto impresionante. Para él fue natural, o sea, porque no estaba acostumbrado. ¿Y qué dijeron? No, hombre, pues yo, callado. Vamos al baño. Lo llevamos al baño, este, agua mineral, café, ya sabes todo, y ya regresó. Ahora sí sigamos, ¿no? Ok, ok. No, pero siempre pasa. Pero qué bueno que aquí están improvisando ustedes solitos sin que yo tenga que decir. Échate una de Sabina. No, sí. No, no hay ambos, ¿eh? Nos echamos la de Sabina. La de Sabina. ¿De verdad? Ah, no, ¿cuál? Y nos dieron las diez. No, pero es buena. No, pero para la próxima vamos a tener una de Sabina ya para que. Oye, ¿quién es su compositor favorito? Híjole. Uy, pues entre Juan Gabriel, Alejandro Sanz. Yo que es Sanz. Es que, a ver. José Alfredo nunca le decía. Sí, José Alfredo. Sin duda alguna también está en la lista, pero yo que Juan Gabriel. Sí, yo creo que Juan Gabriel. Es que qué inspiración del hombre, ¿no? Sí, si juntas todas las canciones de, o sea, porque no sé, hay muchos, ¿no? Bueno, Joan Sebastian también. Ah, Joan, no. Pero el número de hits que tiene Juan Gabriel es impresionante. Sí, impresionante. Sí, tema tras tema era hitasas. Y creo que, o sea, él ha sido influencia para muchísimo. Oye, ¿han oído una rola de Joan Sebastián que se llama La envidia? No. No. Escúchenla, por el amor de Dios. La envidia. La envidia. Sí, siempre pensé que la envidia era un sentimiento. Está impresionante. Y Joan se va a tener un genio también. Sí, sí, sí. Genio. Escuchen ese rol. Está impresionante. Pero bueno, entonces no perdamos el foco. Sí, sí, sí. Ya andamos en otra cosa. AT&T se van hasta Cuauhtitlán, Iscali. Sí, vamos ahorita a Cuauhtitlán, después a Satélite y después se ha parado. Parado, parado. Hoy y el día de mañana estaremos en Cuapa, en Gran Sur y en San Jerónimo. Pues ahí está. Entonces van a llevar a Mariachito. Con Mariachi. Va a estar muy bien. Exactamente. Acústico, abrazo a Papacho. Y Toño. Pues a consentir a las mamás, ¿no? Y pues a todas las mamás que nos están escuchando y que quizá no pueden ir. Les mandamos un beso enorme porque son lo más hermoso que tenemos en el mundo mundial. Y estoy en el pendiente de las redes, obviamente, aquí de EXA, porque vamos a estar ahí transmitiendo cosas. Y en las redes de AT&T también. No, y en las redes de Río Roma para lo que siga, ¿no? En el verano y todo. Claro, también. Que seguramente vendrán sorpresas. Viene el disco. Dependientes del disco. Mucha suerte con el disco. Y aquí está. Esta es su casa. Aquí vendremos a ser. Seguramente sí. Gracias, Río Roma, por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. No, 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 no.